Lamentablemente, acá no se ha podido concretar las obras que son necesarias y realmente para nosotros es verdaderamente un calvario salir a la ruta. En este caso pedimos la intervención de las autoridades que corresponden para que se solucione este problema urgentemente, no podemos esperar más. Realmente, por favor, a quienes corresponda, que sepan que esta zona en las horas pico, tanto a la mañana, cuando los chicos van a la escuela, al mediodía, cuando la gente tiene que volver a su casa, a la noche, esto es realmente los fines de semana, por Dios, los fines de semana se han habilitado varias canchas en esta zona. Entonces, realmente, el tránsito vehicular es tan intenso que a veces no podemos entrar al barrio. Tenemos que esperar que pasen la cantidad de vehículos que vienen por atrás y la cantidad de vehículos que vienen por adelante. A veces, bueno, van a tener que poner un semáforo porque realmente no podemos ingresar al barrio. Yo digo, es tanta la gente que asiste los fines de semana, viernes, sábado y domingo, que sí vemos a la policía que viene, que hace los controles, que me imagino que estarán de alcoholemia. Hay un control, hay un acompañamiento, pero eso no resuelve el tránsito realmente tan intenso en las horas pico y sobre todo los fines de semana.